Felicidades, encontraste mi segundo canal, Catadora de Novelas, Novelas Colombianas. Te invito a que te suscribas al canal, le des un me gusta y actives la campanita de notificaciones para que te lleguen todos mis videos. Sin más preámbulo, comencemos con lo que vinieron a ver. Vamos a cerrar esto así muy poéticamente, ya que estamos hablando de poesía. Y aquí se acabó. Bueno, queridos, bienvenidos. Antes de arrancar a leer, porque ya me di cuenta que media hora era como mucho tiempo, porque creo que va a tener miles, miles de preguntas que espero poder contestar y espero que, no sé, todos se lleven un trago dulce de lo que tal vez tengo para compartir con ustedes, de lo que quiero contarles, de lo que fue la experiencia de hacer esta telenovela tan larga para mí, tan importante también, para mí no solamente, sino para ustedes. Así que nada, yo había escrito algunas cositas antes cuando empezamos a pensar en la posibilidad de encontrarnos y contarles exactamente de qué se iba a tratar el live. Hasta ahora, todavía no lo sé. Yo me relajé un poco los últimos días y dije, básicamente lo que quiero es hablar con ustedes, aunque es difícil interactuar con 14 mil personas ahora mismo, pero podemos de alguna manera encontrar la clave a partir de contestar esas preguntas, esas dudas, esas cosas que tal vez querían saber o quieren rectificar o de alguna manera justificar. Ahora, arranquemos. Voy a empezar leyendo un poco lo que les escribí en esta semana, como cosas que se me iban ocurriendo, claves, a ver si de pronto, cuando le damos las preguntas, de pronto en esto que les diga antes ya están contestadas y podemos avanzar y podemos, no sé, sorprendernos con otras preguntas que además ojalá nos hagan reír. A ver, lo primero que yo puse es agradecer. Definitivamente lo primero que tengo que hacer es agradecer. Agradecer a Caracol, porque finalmente son los dueños del chuzo, son los que me llamaron a ser Jamie Montoya y gracias a ellos ustedes me pudieron de alguna manera conocer. A los escritores también, porque no es fácil realmente construir una historia bajo un pedido de un cliente, que en este caso obviamente es Caracol, y bueno, y lo sacamos a término, y creo que fueron escritores siempre muy comprometidos con la serie, siempre muy emocionados con hacer parte y con escribir y llevar, digamos, estos personajes al destino que hubiera sido o contado de la forma que hubiera sido contado. Entonces eso me parece que es muy importante, que siempre lo valoremos y lo tengamos pendiente. A Teleset, que finalmente es la productora que hace Sony, Teleset, son los que hacen la reina del flow para Caracol, pero Caracol de alguna manera es quien manda y quien decide cómo se hace y bajo qué parámetros. Yo ya se lo escribí por interno, pero sí me gustaría hacerlo público. Madalena Contreras, que es la productora grosa, grosa de Teleset aquí en Colombia, de Sony aquí en Colombia, que nos conocemos hace un montón, y que sabe y conoce más que nadie, incluso íntimamente, cómo fue estar en esta serie. Así que, Madalena, muchísimas gracias. A mis directores, a Klitsch y a Pachita, y a sus asistentes de dirección, porque eso es un equipo, no son solamente ellos. Gracias, gracias por darme libertad, por dejarme proponer. Siempre, siempre me dejaron proponer y siempre me apoyaron e incluso pelearon batallas conmigo y otras también me tocó perder, porque también me parece que estaban muy preparados también para afrontar este desafío que era contar la segunda parte de algo que fue súper mega exitoso. Se la jugaron y creo que el capítulo de anoche, el último capítulo, ¡tah!, condensa todas esas cosas y todos esos esfuerzos y ese trabajo duro que se hizo. A mi equipo, que amo, que realmente me dan razón de ser y razón y excusa para seguir haciendo tele, a pesar a veces de lo hostil que puede llegar a ser, es que uno lo pasa muy bueno, y lo pasa muy bueno porque hay un equipo que te saluda por las mañanas, que te hace reír, que te aguanta, que trabaja más que tú un montón, pero además con un agradecimiento, con un amor y con una buena onda que finalmente hacen que uno como actor lleve a término algo de la mejor manera, rodeada de mucho amor. Me dieron mucho, mucho amor y eso ha sido vital para mí. Y sobre todo, profesionalismo, porque son unos tesos. ¿Qué tal ese vestuario? ¿Qué tal ese maquillaje? ¿Qué tal esas luces? ¡Fantástico! Así que gracias, mis amores. A mis compañeros colegas, mis compañeros colegas, gracias. Porque el juego del actor nunca puede dejar de ser divertido, nunca puede dejar de ser ese encontrarse en otros y estar en otros a partir de emocionarnos por lo que hacemos. Y eso lo entendíamos perfectamente. Éramos una familia, muchos crecimos, todos crecimos allí. Todos empezamos siendo chiquitos y también creo que ha sido como una gran plataforma para otros que han entrado y que vienen y me da mucha alegría verlos crecer y ser como esa, no sé, mamá gallina que los ve un poco avanzar y progresar y volverse cada vez como más enfermitos con esto. Enfermitos, lo hablo, es como apasionados precisamente por esto que hacemos. Y el último saludo, obviamente, a ustedes, de verdad, por el cariño, por el amor, incluso hasta por las pelotudeces que a veces escribían, a partir de la desesperación y de la impaciencia, un poco de la imprudencia también, pero bueno, los perdono porque entiendo que estas cosas mueven pasiones y qué bonito que uno despierte esas cosas. Gracias por esa paciencia, por esa fidelidad y sobre todo por su inteligencia, ¿saben? Estoy muy orgullosa de ustedes también como público porque a veces, incluso lo hablaba ayer con Mariano, se subestima al televidente y está muy interesante también todos los debates que se abrieron alrededor de lo moral o de lo ético o más allá, que está bueno que entre en la discusión también. Ya hablaremos de eso más adelante. Listo. Agradecimientos cerrados. Alguien me faltó, mi mamá, mi papá, mi hermano, toda la gente que me quiere y que hacen que yo sea una persona loquita pero feliz. Entonces, muchísimas gracias. Bueno, queridos. Listo. Ya hay preguntas como muy específicas que todos están desesperados por contestar. Vamos a tener tiempo. Voy a empezar a leer preguntas, ¿les parece? Y arranco y después miro qué revuelto hago y vamos a hacer esto chévere y como más descomplicado. Bueno, cuando yo puse las 2 y 30 en puntitos, me vieron la puntualidad, es muy importante. La primera que escribió es una chica que se llama Luciana Mofa, arroba yo soy la loca. Ay, qué miedo. Mi pregunta para Ana Ramírez es, ¿qué sacarías o cambiarías de cómo se fue desarrollando la historia? Yo sacaría y cambiaría muchas cosas, pero la historia no es mía. La historia no la escribí yo, la historia no la compré yo. Yo simplemente, como actriz, tengo un trabajo y es llevar un barco a destino. En ese barco, o sea, en ese inicio y en ese destino, en ese final de trayectoria, hay olas. Y es esa navegada que nos tenemos que pegar los actores sobre lo que va pasando y se va desarrollando la historia. Esta simplemente es una historia, que podría haber sido cualquier otra, de unos personajes que realmente, para mí, son lo más importante de esta serie. Esta es una serie más allá de una historia, es una historia de personajes. Y eso, digamos, que es el plus de la segunda temporada, ahora siendo mucho más subjetiva. Yo después les voy a contar cómo arranqué esta serie. En mi forma de ser y en mi, de alguna manera, no apertura mental, ¿no? Cuando me propusieron esto, yo acabo de terminar la primera temporada, nunca nos esperamos que eso le fuera a ir tan bien. Yo me gocé mucho la primera temporada también. Fue dura, pero me la gocé mucho, y sobre todo porque cuando uno empieza a ver el éxito, como tan ahí emociona. Entonces, quedé enganchada con la segunda temporada cuando termina la primera. La segunda temporada es, va a haber una segunda, pero a nadie nunca jamás nos cuentan de qué se va a tratar. Hay muchas teorías al respecto. Para empezar esa segunda temporada, entre el final de la primera y la segunda, pasó mucho tiempo. Uf, pasaron como un año, tal vez. En la mitad dice un montón de cosas, en la mitad dice voice, que en la mitad dice de Brutas Nada, en la mitad dice me gradué de la universidad, fui a Mala. O sea, pasaron muchas cosas. Fue un año espectacular, pero todo ese año estaba esperando la segunda temporada. Cuando viene la Cintia Catalina, nos encontramos con los libretistas, con parte del equipo, celebrando un poco también todo lo que habíamos ganado, pero hablando un poco de qué va a pasar en la segunda temporada. O sea, realmente ahí lo único que yo sabía era que Manin lo iban a revivir. Eso era lo único que yo sabía, ese era mi gran secreto. Pero no sabía cómo se iba a desarrollar la historia. Nunca jamás se me ocurrió en la vida que iban a resarcir a Charlie y que Charlie iba a terminar siendo el gran héroe de esta historia. Mejor, porque si no hubiera sido año sufrido, porque no estaba de acuerdo para nada, porque claro, lo pensaba desde mi Carolina Ramírez, que todavía no conocías a Jamie, que se desarrolló y que ayer hizo clic para mí. Bueno, pobre Luciana, la dejé colgada con su pregunta. Entonces, ¿qué sacarías o qué cambiarías de cómo se fue desarrollando la historia? Sacaría muchas cosas y cambiaría muchas cosas, pero creo que es una discusión bastante larga. ¿Por qué? Porque yo creo, como muchos de ustedes creen también, que hay personajes que quedaron ahí como que les faltó cinco centavos para el peso. Y muy desafortunado también, porque grandes actores, historias que hubieran podido desarrollarse, pero yo no sé si de pronto en las cuentas de los libretistas les entraba todo eso y qué era lo más importante para el cliente, ¿no? Lo digo por última vez, cuando hablemos del cliente, ya saben quién es, que es Caracol. Ellos querían una historia de amor entre Charlie y Jamie, punto. Siempre se quiso así y tocó así. Sí, cuando yo ya me acerco a la fecha de empezar a grabar y me dicen que va a terminar así, oh Dios, tuza nacional. Claro, porque cuando se concibe la historia, Jamie era una vengadora, ¿sí? De alguien que le había hecho mucho daño, porque realmente lo que Charlie le hacía a Jamie es horrible. Sí, lo hace. Voy a empezar a justificar un poco porque yo creo que la segunda terminó de cerrar un montón de cosas. que necesitaban cerrarse para que al final, no sé. Yo sé que hay mucha gente disgustada porque ella quedó con Charlie, pero bueno, es lo que el cliente quería. Lo más importante es cómo llegamos ahí. De eso podemos hablar. Y hay como detalles, ¿no? Como cositas de edición, tal vez, que hacía como, uf, ¿qué pasó acá? Me hubiera gustado, por ejemplo, a mí, Carolina Ramírez, que ese final de Juancho de ayer terminara en esa escena preciosa que tuvieron ellos dos, donde descargan realmente todo el amor que sienten y terminan por fin y él la suelta y ella también lo suelta. Ese es el mayor acto de amor que tienen ellos dos, se sueltan. Porque finalmente en la primera temporada, y por eso también era la reacia en la segunda, era porque se hizo toda una primera temporada y fue Juancho el que la rescató, ¿sí? Jamie no tenía nada. Jamie cuando aterriza siendo esa vengadora, queriendo matar a Cuchillo, ella personalmente, a Charlie, no tenía nada. Y este personaje de Juancho la llena otra vez de amor. Vamos hablando de la primera temporada. Vamos a la segunda, después hablamos de la segunda. Y en esa primera temporada, Juancho la recibió. Sí, vivía enamorado de ella toda su vida, desde que tenía 17 años. Sí, era tan culpable como Charlie, que cometió sus errores también a los 17 años. O sea, eran tres cagones de 17 años. Charlie en un contexto muy duro, muy duro ser el hijo de un mafioso, muy duro vivir en ese contexto. Más duro todavía la vida de Juancho, un niño abandonado por la madre. ¿Ustedes se imaginan eso? Por eso cada vez también, cuando pienso en ese Juancho de la segunda temporada, también lo entiendo. Digamos que nosotros como actores, y es algo que hemos hablado mucho, y sobre todo con Andrés, tenemos estas discusiones, es que vamos a lo profundo, hasta dónde vamos a tocar ese inconsciente incluso. Entonces, en esa primera temporada, Jamie estaba desamparada. Y no es que Juancho se haya aprovechado de eso, Juancho la amaba. Y la cogió y la cagó mal con Catalina. Lástima que en esta segunda temporada no hubo una oportunidad para realmente también el reivindicarse con ella. Porque, claro, nosotros desde nuestra posición de mujeres, esta serie maltrata a veces, y casi siempre. Pero no es solo la serie, es la sociedad patriarcal en general. Pero no les voy a dar clases de feminismo ahora, porque a mí también me faltan un par de clases también. Pero claro, yo entiendo también muchas mujeres que no pueden creer, porque haya pasado yo tampoco lo creía, yo también me enojé, yo también dije, ¿qué hice? Ya me engrampé con esta serie, ¿yo qué voy a hacer? Con las mujeres, papá, papá. Y estuve enojada mucho tiempo, incluso después de haber terminado de grabar. ¿Por qué? Va a tomar cervecita. Porque yo no había visto nada, queridos. Yo hice la serie, tuve unas cuantas escenas con Juancho, donde él estaba súper agresivo, pero me parecía a mí que era una reacción normal de un tipo despechado. Y de un tipo con falencias afectivas, despechado. Pero no había visto las otras escenas y todas las elecciones que Andrés como actor tomó. Y claro, ese Juancho de la acción impacta mucho más que el Juancho del papel. Yo estuve muy entusada por el Juancho del papel, muy, muy entusada. Ay, pero un momentico. ¡Flora, te mato! Ay, me está dañando los muebles y son prestados, perdón. Entonces, nada, chicos. No he podido... Miren, voy a la primera pregunta y no he avanzado. O sea, perdónenme. Es que yo hablo mucha carreta. Pero de todas maneras esto les ayuda como a contestarse preguntas que de pronto van a aparecer por ahí. Me gustó el final que tuvo Jamie. Me gustó el final que tuvo Jamie. Me gustó mucho el final porque en ese discurso final está en paz consigo misma. Está en paz incluso con sus muertos. Cuando recuerda a su padre que le había dado un consejo. Me acuerdo que para preparar esa escena me devolví a la primera temporada y estuve viendo mucho como esa relación que ella tenía con el padre, como eso lo hizo María José. Es muy linda una escena en la que ella está como triste porque Gemma le ha robado su cuaderno y la puso en ridículo y está en el marco de la puerta. Y el papá le dice que no, que ella puede cumplir todos sus sueños. Entonces, llegar a esa escena para mí fue muy importante porque de alguna manera me ayudó a construir casi todo ese monólogo que decimos ahí. Ese monólogo, a nosotros los libretistas nos dan una referencia, sí, sobre hacia dónde va y siempre me dieron la libertad y yo agradezco eso de verdad, esa generosidad de poder terminar de construir basado en lo que creo, en lo que he construido, en cómo he llegado hasta ahí y eso lo pudimos hacer. Y ahí sí, mi marido Mariano, que además es un gran lector y un gran romántico, también me dio muchísimo la mano y sobre todo en la premisa más importante de mi personaje que estuvo escrita en todos los libretos. Yo cargaba unos libretos así y yo siempre como que montaba los libretos del día y en la carpeta que yo llevaba todos los días había una premisa muy grande y muchas discusiones con mi marido tratando de encontrar por dónde metíamos a Charly en el corazón de Jamie. Simplemente llegamos al perdonar para perdonarse. Entonces, fue muy importante para mí esa premisa y fue para mí muy, muy, muy valioso desde dirección, producción y libretos que me permitieran cerrar con esa frase que para mí era la fuerza que ella necesitaba para poder volver a ser ella de cero, ¿sí? Dejando atrás, no atrás, ahí, haciendo parte de su vida, de su fortaleza, el haber sobrevivido a esos años horribles que ella vivió de muerte de su familia, de presa, de venganza, etc. Entonces, bueno, me gustó el final que tuvo Jamie, sí, dije que sí. Y por último, ay, gracias infinitas por el compromiso y pasión con el que interpretaste a Jamie. Luciana, muchísimas gracias, mi amor. A ver, seguimos avanzando. ¿Preferiste la primera o la segunda temporada? No, preferí las dos, obvio, pero obviamente la primera era algo nuevo en todo sentido. Era una serie innovadora, ¿sí? Era una serie, bueno, ganó un premio no gratis, pero realmente es porque todo el concepto, todo el concepto urbano, toda la historia, todo eso era de alguna manera innovadora y eso me trajo cosas increíbles. La segunda todavía no me ha traído más allá del amor y el cariño y que sé que ustedes están ahí súper conectados y que quieren algunos un poco más. Les agradezco de verdad de corazón eso. ¿Qué fue lo que más me gustó de Jamie? Jamie es una línea muy delgada entre fortaleza y fragilidad. Era como transitar como actriz por ahí, como por esa emoción que siempre estaba al límite. Si nosotros vemos los primeros capítulos de Jamie toda paranoica y que dormía poco y que sentía perseguida y que odiaba a Charlie y hablaba mal de él, que era cuando ustedes me odiaban, ¿se acuerdan? Que me odiaban muy amorosamente y otros no tanto porque, claro, obviamente, Charlie entró ganador en la segunda temporada. O sea, primero que Carlos es un tipo que yo siempre admiro mucho como actor, su intuición muy intuitivo y eso es maravilloso porque reacciona a todo muy rápido y es hermoso y se ve divino y es un muñeco. Entonces, claro, él entró ganador desde el comienzo porque su personaje fue escrito hasta el final para ser un ganador a pesar de lo duro que le tocó. Pero claro, obvio que la tenía que remar en dulce de leche. Fue el gran villano en la primera temporada y llega esa redención. Y la redención es preciosa, que es cuando él le devuelve sus canciones. Entonces, esa escena es maravillosa. Así que bueno, sigo avanzando. ¿Qué fue lo que me gustó de Jamie? Ya. Claro, ¿por qué en la vida real no adoptas el estilo de Jamie? Te queda muy bien y muchas gracias. Yo les voy a decir una cosa. Odio la ropa apretada. Odio que la ropa me toque la piel. Yo soy mucho más como del estilo de Guiño, de Axel. Me gustaría ser mucho más de ese tipo. O sea, me gusta... Este tema del urbano me encantó, del hip-hop. Y eso yo creo que sería mucho más raperita que con las cosas tocándome el cuerpo. Detesto. Además que me da frío. Uno se siente y es incómodo. No. O sea, vivir con la ropa de Jamie era súper incómodo. Listo. ¿Cómo te sentiste enfrentando a Jamie en esta temporada? Yo me sentí muy bien, muy confiada, porque creo que tenía los elementos para hacerlo, porque conocía muy bien el personaje, muy a fondo, y lo que no conocía tenía la plena libertad de poder explorarlo y de poder discutirlo y poder ponerlo en debate, con dirección, incluso con producción a veces. Entonces, y creo que básicamente la felicidad o la tranquilidad que siento de haber interpretado a este personaje es que las cosas que me preocupaban, que tal vez podían pasar, pasaron también. Me llena de orgullo. Vuelvo y repito que ustedes son un público inteligente y que son un público que también se enojó cuando dijo, ¿cómo así que es este alargue tan pelotudo? Porque, porque sí, porque sabemos que existió y que había otras formas de resolverlo, pero yo creo que tal vez no había mucho tiempo. Y también era un momento muy, muy crucial. Estábamos en mitad de la pandemia, eso se escribía y no sabíamos cómo le iba a ir al aire. Son muchas cosas que se juegan. Sí, pero lo más importante es saber que cualquier historia que hubiéramos podido contar o llenar de otras maneras lo hubiéramos logrado porque somos un gran equipo que hizo una serie exitosa no solamente por la historia, que lo vemos más en la primera temporada, aunque en la segunda es interesante también, hicimos una gran serie de personajes y eso como actor es maravilloso. Sigamos. Entonces, ¿cuál es la cena más difícil que me tocó hacer en esta temporada? Uy, cuando me tocó quedarme debajo del agua, chicos, ustedes no saben, yo tengo pavor al agua, o sea, yo soy un gato. A mí el agua como que, ah. Y ese jacuzzi, obviamente, porque eso es en Bogotá, no sé de dónde, por allá que hace un frío horrible, lo tiene que calentar. O sea, el agüita está caliente, deliciosa, pero usted aguante la respiración debajo de agua caliente, eso es horrible. Esa fue la más difícil de todas. ¿Cómo finanza Charleimi en una palabra? Mira, en una palabra, uy, no, eso está difícil. Los reyes del flow, definitivamente, ¿no? Creo que ellos dos son como, sí, como la representación de estos personajes que existen, que conocemos, que son esas grandes estrellas de la música y que su vida no es una vida común y corriente, ¿no? De pronto se me ocurre una respuesta mejor, la sigo pensando. ¿Cuál es tu mayor desafío de interpretar a Jamie? ¿Haber llevado el barco a destino? ¿Hacer verosímil el hecho de que una mujer que fue encerrada por un tipo, 17 años, golpeada y maltratada y todo lo que sea, sea capaz de enamorarse de él después? Bueno, esa era mi tarea, ese era mi desafío como actriz, ese fue el pedido del cliente y yo creo que haberlo llevado a destino fue mi mayor desafío.